Los efectivos del Escuadrón de Emergencia Sur de la Policía Nacional lograron capturar a una presunta banda delincuencial dedicada al parecer a asaltos al paso y al robo de viviendas en el asentamiento Humano Carlos García Ronceros en Nuevo Chubote. Esta importante detención se registró esta mañana cuando los agentes del orden patrullaban por el sector, precatándose que un tico color amarillo de placa de rodaje H1D622 con cuatro ocupantes se desplazaba de manera sospechosa por la zona. Rápidamente procedieron a la intervención para la identificación de estos, sin embargo al ver la presencia policial intentaron darse a la fuga, siendo reducidos cerca de la manzana B del mencionado sector. Estos sujetos fueron identificados como Erick Jesús González Blas de 30 años de edad, Samuel Paredes Cayetano de 27 años, Edgar Arroyo Apuente de 36 años y el menor de edad de iniciales FRE de 16 años de edad. Asimismo se logró encontrar entre sus pertenencias un arma de fuego, 89 municiones, más de 60 envoltorios de PVC y tres modernos celulares. Los intervenidos fueron trasladados hasta la comisaría de Buenos Aires, hasta donde llegó una representante del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones del caso. Gracias. Gracias. Gracias.